Donata Suárez Donata Suárez camina Mil escobas de pichanas van barriendo las espinas Soles sueltan a su paso las encendidas carillas Donata Suárez camina Donata Suárez camina Deja de brincar su cauce Si la ve pasar el río Como no puede seguirla Corre a llorar su destino Donata Suárez camina Yo la espero aquí callado rogando a Dios que me mire Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma Su perfume deben brillos Donata Suárez camina El yuchán tiene su flor Remedando sus mejillas Es una diosa pagana Hasta cuando va de misa Donata Suárez camina Donata Suárez camina Sombra y luz Sombra y luz le van dejando Los álamos del camino De a rato trepan los cerros El relincho de un padrillo Donata Suárez camina Donata Suárez camina Deja de rumiar sus sueños Si es que la miran los chivos Erguidos sobre sus patas Ya soplan el caramillo Donata Suárez camina Yo la espero aquí callado rogando a Dios que me mire Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma Su perfume deben brillos